Chao Nace en mí y dame salvación Dios, yo te pide oración Nace en mí y dame salvación Nace en mí, nace en mí Nace en mí y borra mi pecado Nace en mí, nace en mí Nace en mí, mi salvador amado Nace en mí, mi salvador amado Dios, yo te pido en oración Nace en mí y dame salvación Dios, yo te pido en comprasión, nace en mí y dame salvación, nace en mí, nace en mí, nace en mí y borra mi pecado, nace en mí, nace en mí, nace en mí. Nace en mí, nace en mí, nace en mí y borra mi pecado, nace en mí, 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 nace Nace en ti, mi salvador amado.